Y muchas personas que ya debieron haber recibido esta segunda dosis de la vacuna rusa... ...continúan recorriendo diferentes puntos de vacunación en busca de información... ...mientras desde el CEDES indican de que no existe ningún instructivo todavía acerca de este tema. Ante la preocupación en autoridades por la falta de segundas dosis de Sputnik V... ...siguen a la espera de un instructivo por parte del Ministerio de Salud. Todavía no hemos recibido un instructivo, ninguna carta formal de parte del Ministerio de Salud. Pese a que los técnicos han viajado a La Paz, se han reunido con el ministro... ...él les dijo que nos iba a hacer llegar el instructivo para saber qué se va a hacer con las personas... ...que no han recibido hasta el momento su vacuna, su segunda dosis. Se habla de que Santa Cruz tiene un déficit de 41.000 dosis de personas que esperan complementar su vacunación. Que tenían que haber sido aplicadas ya en esta semana y durante la próxima semana. Estamos a la espera de aquel instructivo y ver qué vamos a hacer... ...para que los departamentos podamos aplicar, ya sea explicarle a las personas si se va a esperar... ...o si se va a aplicar alguna otra vacuna. En busca de complementar su esquema de vacunación, personas de la tercera edad... ...llegan a los diferentes puntos de inmunización y ante la falta de segundas dosis no encuentran respuesta. Dando la voluntad del gobierno que nos pueda facilitar esta vacuna. Me toca. Ahora vengo con que no hay. ¿Para quién no vas a venir?